Este es un 2012 Mitsubishi Eclipse. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Un sistema de control de clima automático independiente Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Control de audio en el volante Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Zonas de deformación Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona